Dale, para los cantes gitanos Dale, para los cantes Dale, para los cantes gitanos Dale, para los cantes gitanos Dale, para los cantes gitanos Yo jugué a la lotería Y me ha tocado tu persona Que era lo que yo quería ¡Ole, mi pila! ¡Eso es! ¡Ole! ¡Yo soy yo, ¿eh? ¡Ya, toma! ¡Toma ya! ¡Toma, que toma! ¡Toma, eh! ¡Ya, tira! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, que toma! ¡Ya, señorita Bar İslamazón! ¡Eso es maestro! ¡Para, baja, baja! ¡Para bisuela, obvia en el casa! ¡Para bisuela, obvia en el casa! ¡Para bisuela, obvia en el casa! ¡Para bisuela, la masa-la hasta! ¡Ya, ya, ya! Gracias por ver el video